Bueno, las acciones del presidente Trump después de dar positivo han sorprendido a los expertos en salud pública. Uno de ellos es el doctor Carlos del Río, profesor de la Universidad Emory, especialista en enfermedades infecciosas. Doctor, gracias por regresar aquí al programa. El presidente Donald Trump lleva poco más de una semana de ser diagnosticado con COVID-19. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Sigue todavía contagiado el presidente y puede contagiar a otros? El presidente sigue todavía en un proceso de recuperación y probablemente todavía está en la fase que llamamos de alguien que está infectando, es decir, sí puede contagiar a otros. La recomendación es que las personas que han sido diagnosticadas con COVID se queden en aislamiento, cuando menos por 10 días, los que han tenido COVID severo, quizás hasta por 20 días, porque tienen riesgo de poder contagiar durante ese tiempo. Así que la decisión de la Comisión de Debate es de que no hubiera un debate en persona, sino que fuera online o digital, es una decisión prudente, ¿correcta? Es una decisión fundamentada en salud pública, así es. Muy bien. El presidente Donald Trump le ha dicho a los estadounidenses que no le tengan miedo al coronavirus, a pesar de que hay más de 210 mil personas que han muerto por esto. Esto fue lo que dijo el presidente. No le tengas miedo al coronavirus. ¿Usted le tiene miedo al coronavirus, doctor? Mira, yo le tengo no solo miedo, le tengo mucho respeto. Este es un virus que puede causar una enfermedad muy severa, que puede causar la muerte. Han fallecido más de 210 mil americanos a consecuencia de esta infección, más de un millón de personas a nivel mundial. Yo le tengo mucho respeto. Yo creo que hay que saber cómo cuidarse, hay que protegerse y hay que tener el respeto. Usted ha participado en una de las operaciones y de los proyectos más esperanzadores que yo puedo identificar en los últimos meses para desarrollar una vacuna. ¿Cómo va su vacuna? Los estudios, yo estoy involucrado en el estudio de la vacuna de Moderna y estamos muy satisfechos. El estudio prácticamente ha completado el reclutamiento. Se han reclutado ya un buen número de minorías, incluyendo muchos hispanos. Y yo creo que probablemente quizás en diciembre, quizás antes, tengamos ya resultados preliminares de este estudio. Realmente es muy entusiasmante esto es donde estamos. Ok, si tiene resultados en diciembre, ¿cuándo yo me puedo poner esa vacuna? Jorge, eso va a pasar un tiempo. Es decir, en cuanto una vacuna sea aprobada, primero se van a vacunar a las personas que tienen más alto riesgo, a las personas tan médicos, a las personas de primeros subsidios, a los viejitos. Posteriormente va a ir a maestros, a niños, población general, quizás, probablemente, por ahí del segundo, al segundo, al tercer, la segunda o tercera parte del próximo año. Es decir, yo pensaría entre abril y agosto. Kamala Harris en el pasado debate vicepresidencial dijo que si el presidente Trump le decía que una vacuna era segura, ella no se la ponía, pero que tendría que esperar a que los científicos lo dijeran. ¿Usted cree que esto ha hecho que mucha gente tenga dudas sobre si ponerse o no la vacuna una vez que esté disponible? Mira, hay mucha incertidumbre, pero yo diría que hay que confiar en la FDA. Si los científicos de la FDA dicen que es segura, la vacuna es segura. Los científicos de la FDA son muy buenos y lo que ellos están haciendo hay que respetarlo y hay que escucharlo. Doctor del Río, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Jorge. Hasta luego. Gracias por ver el video.